¿Hay grupos de hipsters? O... Pues que no estoy en la cuestión. Ni idea, ¿no? Tú no lo eres. O igual sí. No, no creo. No sé. No sé. No sé. No a moda. No a moda. Modernos, modernos. ¿Es una moda? Modernos varios. Pseudopunky. ¿Vosotros seríais hipsters o no? No, no. Hay demasiadas clases de hipsters, creo yo, ya. Sí. Ostras, o sea que... Es difícil. Los hipsters son los padres. Los hipsters son los padres, esta es la definición. Una foto del cafecito. Sí. Starbucks, total. Muffin, bicicleta, barba. Un tío moderno, alternativo, que le gusta vestir algo diferente y tiene su propio rollo, pero a la vez quiere ir el rollo mainstream, porque... Ostras, lo de mainstream me he perdido, porque en internet pone lo alternativo, lo vintage. Sí, algo así. Algo vintage, sí. Tú serías... Yo no. Tú serías... Sí, sí. Yo no, 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 no. Ellos pueden decir que sí, pero yo no me lo considero para nada. O sea, tú no te consideras... Un concepto que no me gusta. Pero lo eres un poco, sí. Ah, yo personalmente pienso que no. El hipster sería indie, ¿no? Sí, música indie, yo creo. Ayúdame, tío. También alternativo, o sea, electrónica, tal, sí, algo así. Vale. ¿Y a ti no te gusta ese tipo de música? Sí. ¿Qué música te gusta a ti? Me gusta el hardcore, me gusta el metal, me gusta la electrónica también, el techno, pero... Pero si tú vas... Uy, tu colega se ha pirado. Yo creo que es gente que va, por ejemplo, a trabajar con un portátil o una cafetería, pues ese rollo también, es un poco hipster, yo creo. Ajá. Ese rollo, por ejemplo, la bicicleta aquí al lado. Me deberían pagar los de la bicicleta una cerveza por esto, pero bueno. Sí. Oye, uno se levanta por la mañana y dice... Soy hipster. ¿Sí? No creo. No sé, yo no soy hipster. Así que no sé. ¿El movimiento hipster tiende a quedarse o es pasajero? No, es pasajero. Espero que se pase. Espero que se pase. ¿Y cuando se pase tú vas a seguir con este look? Yo sí, yo de hecho lo llevo un poquito antes. O sea, a ti te han copiado ya antes. Claro que sí, claro que sí. Lo principal de un hipster también es eso, que él lo ha hecho antes que nadie. ¿Qué son? Pues un hipster es una persona moderna que se cree que es guay. ¿No? Sí, se cree que es guay y con una apuesta como alternativa en cuanto a gustos. Vale. ¿Y cómo hace para creerse guay? ¿Qué look lleva un hipster? Pues al final van todos un poco igual, con la barba, retro. Claro, es una verdad. Sí, sí. ¿Te gustan a ti los hipsters? Sí. ¿Sí? Sí. Pues un tolai con una bici vieja. Gafapasta. Gafapasta y... El muffin en la mano, por supuesto. Un muffin y barba, barba. Y camisa de cuadros. Camisa de cuadros. Y los tobillos al aire ahí. Sí, y es guay, es guay, es guay. Mola mucho. Pues tiene que ser súper indie, súper indie. Súper indie. Porque si no, no, no. O sea que os gustan muchísimo los hipsters. Bueno, a ver, todo depende. Los hay que lo llevan con más clase que otros, ¿sabes? Ah, vale. Sí.